Seguí en este día jueves y hablamos de un pedido de un nuevo aumento, Andrés, que es en la tarifa del agua. Uno más que se viene a abrir la canilla para tomar agua potable. Va a salir más caro, eso seguro, hay que ver cuánto más caro. Vamos a ver ahora cuánto pidió Aguas Cordobesas que aumente el servicio de agua potable al ERCEP, el ente regulador. Chequeamos la información, cuánto es el pedido, la suba de un 13,19%. Así es, parece un porcentaje bajo, lo que pasa es que no es el único y es uno más en lo que va del año, que lo vamos a pasar a compartir ahora. ¿Cuánto lleva aumentando el agua en este primer semestre del 2022? 56,9% solo en el primer semestre de este año. Se nota, se siente cuando te llega la boleta del agua, ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos. Así es, es el servicio público que más ha aumentado su tarifa en el último año y medio. En abril, en el mes 4 de este año, ya se había oficializado un aumento del 15,4%. A eso hay que sumarle ahora el 13% que han pedido, más los primeros días de enero, 56% en lo que va del año. Bueno, un nuevo pedido en el incremento de la tarifa del agua. Vamos a ver si esto se lleva a cabo o no. Bueno, así es, Facundo Cortés tuiteó lo siguiente, Aguas Cordobesas pidió un nuevo aumento de tarifa del 13,19%. Con este incremento llegará al 57% en el año 2022, solo en el primer semestre, ¿no? Sí, sí, sí. A este ritmo, a fin de año, superará el 100% el aumento de la tarifa. Y lo que pide Facundo Cortés en Twitter es que se municipalice este servicio esencial, que cada vez sale más caro a la economía de la familia. Facundo Cortés, vocal del ERCEP, es una de las personas opositoras a estos incrementos que después uno hace en audiencia pública, todo, pero después lo aplican. Facundo Cortés Olmedo, vinculado al mestrismo. Claro, claro, ha sido funcionario de Ramón Mestre. Ramón Mestre, exactamente. Este es el nuevo pedido entonces de Aguas Cordobesas, 13,16%. En total llegaría al 57% prácticamente en estos primeros seis meses de aumento. ERCEP le viene habilitando estos aumentos al servicio concesionado de Aguas Cordobesas. Bueno.